Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver un ejercicio con Blender que trata varios temas. Pinchamos fuera del área de selección y vemos que nos muestra una imagen peculiar pero volvemos a la imagen a la que estamos acostumbrados de inicio. Pues lo primero que vamos a hacer es con el cubo primero vamos a ampliar la ventana de 3D para quitar las ventanas que no vamos a utilizar de momento vamos a seleccionar el modo de edición Edit Mode entre las tres opciones que tenemos aquí que son los modos de editar vértices, aristas y caras vamos a elegir caras vamos a elegir la cara de arriba y pulsando E vamos a bajar pulsando el derecho esto es lo que se llama Extruir hasta dejarlo como si fuera cuando lleguemos al borde le damos con el clic izquierdo y lo dejamos como una caja hueca ahora la vista desde arriba que podemos tenerla perfecta pulsando el 7 seleccionamos el modo de edición de arista seleccionamos una arista pulsamos la E de Extrusión y con el clic derecho le hacemos como un ala aquí porque vamos a hacer como una caja que estuviera abierta le inclinamos un poquito incluso seleccionamos otra arista y pulsando E clic derecho otra ala de la caja clic izquierdo clic derecho E clic derecho arrastramos clic izquierdo y la última arista la E con el derecho arrastramos clic izquierdo la última arista y como veis tenemos como una especie de caja que podemos vamos a inclinar un poco los alerones podemos modificarlos hacerlos un poquito más largos bajarlos un poquito este lo vamos a hacer un poquito más largo y lo vamos a bajar un poquito pues ya tenemos nuestra caja perfectamente hecha bueno esta ala la voy a bajar un poquito para que quede más natural de acuerdo ahora voy a abrir el resto de los menús de las ventanas porque nos van a hacer falta nos vamos ponemos el menú objeto nos vamos aquí al menú de propiedades y seleccionamos de aquí material que es la circunferencia material porque vamos a darle un color a la caja pinchamos aquí y elegimos un color pues un tono marrón de cartón este está bien pinchamos fuera y lo dejamos seleccionado de acuerdo pues tenemos una caja de cartón más o menos ahora vamos a seguir editando el objeto y vamos a a ponerle un suelo le damos add aquí arriba mes plane plano y lo vamos a escalar con la S mejor así grande pero no en exceso para que nuestro nuestra caja lo único que vamos a bajarlo porque se ha quedado la caja así que quede justo como encima vamos a ver si lo conseguimos ahí que quede como encima del plano vamos a seleccionar el plano y también le vamos a dar a material en la bolita plano new y vamos a darle un color al plano pues que contraste con la caja por ejemplo este el azul está bien ya tenemos el plano y nuestra cajita encima del plano de acuerdo hasta aquí a continuación pulsamos el 0 para ver la vista de cámara como se ve nuestro objeto y entre las opciones de aquí vamos a elegir que nos lo renderice un poco Gracias. Eso se consigue pulsando F12. Así lo vemos renderizado. Tenemos que corregir el foco de luz porque vemos que hay mucha sombra. Pulsamos F11 para volver. Entonces nos separamos de la imagen. Aquí tenemos el foco de luz. Y vamos a desplazarlo. De manera que ahora, al renderizar, a ver cómo vamos probando, sigue habiendo mucha sombra. Vamos a ponerlo más alto. A ver aquí qué tal. F12. Aquí se ve algo mejor. Aunque sigue creando mucha sombra. Es que... No sé cómo hacerlo para que no cree tanta sombra. Si ponemos el foco de luz aquí más abajo. Así se ve mejor. Poniendo el foco de luz bajo. Aquí. A ver. F12. Aquí se ve perfecta la caja. Muy bien. Pues ahí dejamos el foco de luz, entonces. Salimos del modo de cámara. Dejamos el foco de luz ahí. Y contigo. Gracias.